Qué triste, mira te voy a decir algo, este señor debería de aclarar, Pedro Samuel Oye, a Gerardo le hicimos la llamada, pues nos contesta Oíme, porque debería de aclarar y decir, mire, yo ya tengo solventado el problema, por eso no lo vendí Porque yo voy a pagar todo lo que le debo a los jugadores, al cuerpo técnico y ya Pero por qué dejar los plantados si tienen los petas Si hoy ya tenemos claro que son 5 millones, 5 millones lo que deben ¿De dónde va a pagar Gerardo? ¿Será que quiere más dinero? O sea, no hay excusa del por qué ya teniendo aquí el pago no aprovecharlo ¿Qué va a pasar con Real de Mina? Que hable la gente que nos diga Oíme, me da tristeza porque los jugadores le ponen alma y corazón cuando juegan Son personas que han sacado adelante el equipo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores Y se merecen que les cumplan, como dijo el pastor, el obrero es digno de su salario Por el amor de Dios, vos Samuel, responde hombre, dale a la cara y decís ¿Cómo está la cosa? Dejar los plantados Gerardo, es tu callo Hoy me es tu callo, tú ves Vos Gerardo, da la cara hombre, muchacho y aclara cómo está la situación Porque nos pones en ascuas a nosotros, nos pones en ascuas a nosotros Y también a los jugadores y al cuerpo técnico Por el amor de Dios, hombre Tenemos llamada ya